Mi pueblo es portal de la llanura, de taguaneses la cuna y de mujeres hermosas. Y brotan agua de los manantiales, que refrescan el paisaje de esta tierra prodigiosa. La iglesia con su oración de alabanza, donde la fe y la esperanza conformaron un idilio. Aquí nacieron sin ayuda de partera, la melodía galindera y el verso de Pedro Emilio. La calle real no escuchó más requinto, ni la voz de Alberto Pinto en noches de serenata. Y el mercadito tiene destellos de luna y almendrones, que madrugan con trinos de paraulada. La plaza espera de tarde a la nochecita, y se ven las parejitas domineando sus amores. Posa la bruma en el cerro de las tetas, donde se nutre el poeta, y sueñan los cantadores. Y yo, en tono suave y sencillo, recuerdo el lustre y el brillo, de mi terruño natal. Y canto como un recuerdo ancestral, y un orgullo natural, porque nací en Tinaquillo. La calle real no escuchó más un requinto, ni la voz de Alberto Pinto. Alberto Pinto en noches de serenata. Y el mercadito tiene destellos de luna y almendrones, que madrugan con trinos de paraulada. La plaza espera de tarde a la nochecita, y se ven las parejitas domineando sus amores. Posa la bruma en el cerro de las tetas, donde se nutre el poeta, y sueñan los cantadores. Y yo, en tono suave y sencillo, recuerdo el lustre y el brillo, de mi terruño natal. Y canto con un recuerdo ancestral, y un orgullo natural, porque nací en Tinaquillo. Porque nací en Tinaquillo.